Hoy le voy a comentar sobre el proceso de registro de la agrupación política Podemos como nuevo partido político veracruzano. Este miércoles, los representantes de Podemos acudirán al organismo público local electoral, el OPL, para notificar que todos los requisitos establecidos en la ley fueron cumplidos y por tanto solicitarán el correspondiente registro. La agrupación que encabezan Francisco Garrido y Gonzalo Morgado realizó en 2019 las asambleas distritales requeridas. De hecho, cumplió sin mayores problemas. Necesitaba, por ejemplo, poco más de 15.000 afiliados y logró acreditar 25.000. Habría que decir que en los próximos meses, luego de conseguir el reconocimiento oficial del OPL, comenzará para Podemos el trabajo de búsqueda de los perfiles de posibles candidatos. De ese trabajo dependerá su futuro inmediato porque la ruta al 2024 tiene una escala en 2021. De ello le voy a platicar en mi columna de este miércoles y le invito a leerla en Horacero.mx.